Martuli, ay que bueno, Yasmín, las amo, mal, conoces a Martuli, si las dos me re gustan, queremos juntarnos con ellas con Mari a hacer un duo vs duo, no duo vs duo, pero queríamos ir a verlas, pero si me re gustaria conocerlas, aparte se nota que son minas como transparentes, bueno yo otra vez le decía eso a Lucas, que me cae muy bien, me cae muy bien porque es como que no están como vendiendo algo, como que hablan como son postas, o sea bueno, o eso es lo que transmiten, o eso es lo que quieren hacernos creer, lo digo porque no las conozco, pero postas que son re pielas así porque son re reales, y banco mucho que hayan dicho tipo, si somos novias ahora y que es lo que, y banco mucho también que hayan sido youtubers y que se la banquen en stream, porque una cosa es editar y otra cosa es estar tipo en vivo, porque es muy fácil, que se yo, tipo, podes corregirte 10.000 veces editando, cierre graciosa editando, con lo que sea, pero después tipo entretener, seguir entreteniendo a la gente onda en el stream y que le siga gustando, como que eso está re piola, es otra cosa eso es mejor el stream si es que se junta si algún día, si conozco a Angie Velasco, a Brisa la vi dos veces en el, en el, en la jugada de influencers en la jugada de la Brisa la vi ahí y estuvo bueno o sea, solo la saludé, no compartí muchos con ellos entonces solo la saludé ahí de pasada viva las tortas yo la amo, además la Martina ¿a quién? a Marta es la rubia ¿la rubia? sí ¿en serio? sí, la amo sí